Os voy a pasar un vídeo Pero si está jugando al contragolpe Está jugando como Mourinho Como decías tú Está jugando como Mourinho en transiciones rápidas Está jugando como Mourinho Xavi Hombre, todo lo que criticaban de Mourinho Que decían que no sabía jugar El tipo de fútbol que practicaba Que eran transiciones Adama, Dembélé por un lado Mourinho es un entrenador Que juega al ataque ¿Por qué? Porque tiene velocidad y electricidad arriba Y es lo que está haciendo Xavi O sea, que no vengáis ahora a venderme ADN Barça ¿Vas a comparar a Mourinho con Guardiola? De verdad El modelo también Vamos a ver Pero que el Barzón Havi está jugando al contragolpe Y en transiciones rápidas Es que no lo puedes negar Transición rápida es velocidad de balón Y velocidad de balón No, velocidad de que cada uno corre a 35 km por hora Dembélé es 33 Hasta que llegue al balón Se puede hacer de diferentes maneras Por eso no sé quién